¿Se puede recuperar una culata? Claro que se puede. Pero como todo, hay un límite. No pensemos que una culata que ha sido muchas veces cepillada, que tiene una gran deformación, pues se pueda definitivamente recuperar. Hay que tener en cuenta que hay unos límites. Por eso hemos venido aprendiendo a tomar las respectivas medidas que nos den la idea de hasta dónde podemos rectificar. O sea, quizás algunos querrán rectificar una culata que está así delgada. Saben que estoy exagerando, ¿verdad? Y que esta es una broma. Pero lo que quiero resaltar es que siempre hay un límite. Por eso necesitamos hacer varias operaciones. Pero antes de seguir en el tema, recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube y Facebook como Fraco Empaquetaduras, Instagram, Twitter como Fraco Colombia. Active la campanita, denle like a nuestro video, comparta con sus colegas. Usted estará siendo notificado permanentemente de videos muy importantes y muy valiosos en cuanto a información técnica como la que estamos brindando ahora. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cubicar una culata. Es la forma realmente más técnica y que nos permite ser mucho más precisos a la hora de recuperar. Esto implica que antes de hacerle cualquier trabajo a la superficie, una vez hemos determinado los valores de deformación, debemos saber el tamaño de la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos este elemento que nos va a permitir este tubo que está graduado y que nos va a permitir hacer mediciones muy precisas. Usted lo puede hacer con una jeringa, con una ampolleta. Eso lo puede hacer también. Es un poco más demorado, pero igualmente es algo muy sencillo de realizar. En este caso tenemos la cámara, las válvulas deben de estar puestas, la bujía también debe estar puesta de tal manera que se genere estanqueidad. Les invito a tener un elemento transparente como puede ser un acrílico, puede ser un vidrio. Limpiamos la superficie en donde vamos a tomar el cubicaje. En este caso no hay que hacerlo en cada una de las cámaras, solamente con que lo realicemos en una es más que suficiente. Entonces, teniendo ya el elemento transparente, usamos grasa, podemos usar también, como en este caso estoy usando vaselina, aplicamos este elemento alrededor de la cámara, nuevamente, esto es para generar estanqueidad, para que la pieza que es transparente no se mueva. Que podamos tener un control acerca de hasta dónde podemos llenar la cámara. Aquí la tenemos. Ahí está lista. Bien. Tenemos entonces nuestra pipeta que está graduada. En este caso nos da de 0 centímetros cúbicos hasta 50 centímetros cúbicos en la parte que se encuentra graduada. Voy a usar, en este caso, este líquido de color para que lo puedan observar más fácilmente. Puede usar alcohol, puede usar gasolina. Preferiblemente un elemento que sea bastante estable. Como ustedes van notando, va entrando y vamos llenando poco a poco nuestra cámara. Vamos a tener control para cerrar en el momento indicado. Muy bien, aquí va ya llenando. Tal vez ustedes van notando cómo se van llenando los espacios. Apenas se llena, entonces cerramos. Como ustedes pueden observar, la cámara quedó totalmente llena. Y vamos a mirar que fueron 21 centímetros cúbicos los que pudieron llenar todo el espacio de nuestra cámara. Esto significa que este es el volumen de nuestra cámara en estado original. Todavía a la cabeza o a la culata no se le ha hecho ninguna modificación. Es muy importante porque en el momento en que usted elimine material, pues la culata va a estar un poquito más bajita y la cámara va a estar más pequeña. Por lo tanto, no van a caber estos 21 centímetros cúbicos. Ya teniendo ese valor, vamos a entrar a otro aspecto. Vamos aquí, entonces, a la presentación. Ustedes verán que tengo volumen de la cámara de combustión es igual al volumen 1, que es el de la junta de cabeza, perdón, es el de la cámara como tal, que es el que estamos midiendo aquí con el líquido. El volumen número 2, aquí corresponde a esos espacios que quedan entre el cilindro, el pistón y el primer anillo. Y el volumen 3 es el que corresponde al empaque de culata o a la junta de culata. Y el número 4 es cuando los pistones en su corona, pues traen una hendidura, que es una pequeña cámara, eso también hace parte de la relación de compresión, perdón, del volumen de cámara, que también afectará la relación de compresión. Aquí lo que debemos evitar es que se afecte la relación de compresión. Por eso, todo lo que eliminemos tendrá que ser compensado. Una vez tenemos entonces esos detalles, podemos obtener o el volumen total de cámara, o el volumen de cilindro, o el volumen de la junta. Recuerden que para conocer el volumen de un cilindro de un espacio, es igual a la fórmula que usted puede ver ahí. Entonces, para el caso específico que vamos a verificar, el volumen del empaque de culata, que lo vamos a tener en este caso, lo voy a identificar como V5. Ese V5 es igual a pi, que es una constante, por el radio al cuadrado por la altura. ¿Cuál es el radio? Entonces, para poder identificar el radio, tenemos aquí la junta de cabeza, la junta de culata que corresponde a este motor. Entonces, tenemos que identificar exactamente cuál es el diámetro del cilindro o de la junta. Y este diámetro es correspondiente a este diámetro del cilindro. Para este caso, son 80 milímetros. Pero como los valores de volumen, siempre los damos en centímetros, entonces vamos a hablar que son 8 centímetros de diámetro. Si son 8 centímetros, ¿el radio cuánto es? 4, la mitad. En la fórmula me dice, ¿qué es? La constante es pi 3.1416 por 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, y por la altura. Como lo que estamos ubicando es el empaque de culata, usted toma el empaque original, agarra el empaque original y verifica cuál es su espesor. En este caso, esta junta tiene un espesor de 0.6, un poquitico más de medio milímetro, 0.6 décimas de milímetro. Ya tiene la altura. Entonces, aquí vamos a tomar un ejemplo. Tenemos que la junta original es de 0.6 milímetros, eso traducido a centímetros, es igual a 0.06 centímetros. Teniendo como base la junta con la que venía el motor, identificamos la junta que tenemos como opción de poderla usar también para reponer, para recuperar lo que va a ser eliminado. Ahora, eso también estará ligado a cuánto es la deformación que usted ya debe haberla medido. En este caso, vamos a medir. Esta es otra junta, material compuesto. Se acomoda mucho mejor a las condiciones a las que ahora vamos a tener el motor. El motor tiene aproximadamente un milímetro. Entonces, la junta que nos da como opción para sobremedida es de un milímetro, que es igual a 0.1 centímetro. Teniendo esos valores, ya podemos entonces proceder a hacer la operación matemática. Entonces, el volumen de la junta de culata será igual a la constante, 3,1416 por el radio al cuadrado por la altura. Hagamos la operación matemática. Volumen de la junta original. Entonces, 3,1416 por 4 centímetros al cuadrado, ya recuerdan de dónde salió ese valor, por 0,06 centímetros. Esto me da un resultado de 3.01 centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que en este pequeño espacio, cuando la junta está instalada, a estos 21 centímetros cúbicos, se le agregan los otros 3 centímetros cúbicos que llenarán este espacio que corresponde al espesor de la junta y a su diámetro. ¿Cuánto nos da entonces? 21 más 3, 24.1 centímetro cúbico de volumen en esta casa. Como ya tengo una opción, y esa opción me dice que es una junta de un milímetro, un poquitico más gruesa que la original, un milímetro de espesor, hago la misma operación. Aquí tenemos entonces, 3,1416 por 4 centímetros al cuadrado, por 0,1 centímetro. Indica que son 5.02 centímetros cúbicos. ¿Se nota cómo incrementó el volumen? Obvio, porque esta junta es ligeramente más gruesa. Teniendo eso, el volumen original es de 4, perdón, de 24 centímetros cúbicos, es el volumen total con la junta. Usted puede ir haciendo el desbaste de la cabeza, en donde va a quedar más pequeña la cámara, por lo tanto entrarán menos centímetros cúbicos, y teniendo ya el cálculo de cuánto es lo que corresponde a la junta que va a utilizar, puede ir llevando el terminado de la cabeza hasta que se mantenga el volumen original. Espero haberme hecho entender respecto a cómo se van llevando poco a poco esos cálculos para mantener la relación de compresión en el motor. No solo eso, hay algo que es supremamente importante y quiero que no pase por algo. Y es que esto también me determina la longitud, perdón, la distancia que hay entre el centro del cigüeñal y el centro del árbol de levas que se encuentra en la cabeza, a fin de que no haya una variación. Porque en el momento que hay una variación, vamos también a tener unos problemas, y esos problemas se interpretan como un desfase en el tiempo, en los grados de avance y de cierre, de apertura y de cierre de las válvulas. Muy importante eso. No quiero pasar por alto también otro detalle que ya lo había mencionado en otro video. Recuerde que no solamente debe estar pendiente de la superficie que entra en contacto con el bloque, sino por el otro lado, donde descansa el árbol de levas. Una deformación muy severa puede llegar a deformar también los puntos de apoyo del árbol de levas. Esos también los debe corregir, esos también los debe rectificar. Así que, mis estimados amigos, espero haber contestado algunas de sus inquietudes, algunas de sus preguntas. Hay otro tema que también es muy importante. Cuando es muy severa la deformación, hay procesos que también nos permiten enderezar la culata. A través de procesos de calentar la culata y luego generarle presión mecánica inversa a cómo está la deformación, puede de alguna manera recuperar algo. No siempre se recuperará al 100%, pero eso también nos ayuda para que no le restemos vida. Todo lo que usted le quite a la culata, todo lo que usted le desbaste a la cabeza, será quitarle vida al punto que de pronto, como dije, algunos querrán que esto siga funcionando. Amigos, gracias por su atención. Recuerden, están abiertos nuestros canales en Facebook, en YouTube, como Fraco Empaquetaduras, Instagram y Twitter, como Fraco Colombia. También estamos en TikTok. Suscríbase al canal, active la campanita, comparta con sus amigos, denle like a nuestros videos. Seguiremos en estos temas. Aquí resolvemos sus inquietudes técnicas. Gracias.